Evelyn Piedra Núñez por acá, Evelyn Piedra Núñez por acá, muchas felicidades por acá para los papás, para el señor Lorenzo Piedra, para Silvestra Núñez, saludos cordiales por acá que ya se recuerdo por acá esta mañana como entonces arrancamos con esto algo que suena muchachos, dice así te fuiste hermano querido, te cantó a tus hijos tristes, a todos los sabiduros el amor en el que partiste, vio el amor de los motivos, lo cierto es que te lo fuiste en cuenta va a cabo de dos, la vida te arrebocaron, ya se levantaron pero por esto no se multaron, nunca tú, padre y hermanos que Dios te haya perdonado adiós Raúlito Piedra ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! Amigos, hermanos y amiguitos, soy madrecita y hermosa, y el encargo viene el río, cuando me tiene la posa, que espero y ser complacido, con canción, mi linda esposa. Amigos, hermanos y amiguitos, soy madrecita y hermosa, y el encargo viene el río, cuando me tiene la posa, que espero y ser complacido, con canción, mi linda esposa, y el encargo viene el río, cuando me tiene la posa, que espero y ser complacido, con canción, mi linda esposa. Amigos, hermanos y amiguitos, soy madrecita y hermosa, y el encargo viene el río, cuando me tiene la posa, que espero y ser complacido, con canción, mi linda esposa, y el encargo viene el río, cuando me tiene la posa, que espero y ser complacido. Música 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 para su gusto, para sus oídos, para sus oídos, avanzamos, avanzamos, saludando a la gente, por allá la familia, piedra, la señorita quinceañera, por ahí, sus campelanes, sus paludinos, a toda la gracia, que está disfrutando de una cerveza bien helada, acá estamos saludando. Música 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 Música